Música Me gustaría hacerte el amor Me gustaría formarte de besos Y por contigo despertaré tu cuello Tengo un amor que es lo que más quiero Porque contigo todo está distinto Por eso quiero comerte a besitos Poquito a poquito Besito a besitos Poquito a poquito Besito a besitos Me gusta estar a tu lado Porque de ti estoy enamorado Mi corazón no aguanta la presión Por eso quiero formarte de amor Poquito a besitos